Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Como puedes ver, es un video de No ASMR que he decidido hacer porque muchos de ustedes últimamente me piden siempre mi opinión acerca de series, películas, etcétera, etcétera y bueno, he querido acontentar a esa pequeña parte de ustedes que está en el canal para hacer este video donde reacciona al penúltimo episodio de Juego de Tronos espero les guste dos cosas la primera, obviamente si no estás al paso con la serie pues habrá mucho spoiler obviamente es una reacción al penúltimo episodio así que si no quieres tener un spoilerazo enorme no continues con el video y la segunda es que si este video llega a 5000 likes hago la próxima en el episodio final de la serie vuelvo a hacer un video de reaccionando, reaccionando a este así que bueno, si este video os gusta y es apreciado hacemos el próximo ahora nada y nada, bueno, entonces nos vemos a la final del episodio para decir lo que pienso bueno, prepárate estoy por ver no, no tengo que susurrar estoy por ver el penúltimo episodio de Tronos de Spade de King of Strong estoy muy emocionada aunque creo que ya me hicieron un spoiler bellísimo en el título de un video que YouTube me ha aconsejado en mi homepage y estoy muy triste por eso espero que no sea lo que yo pienso que sea ya saben que odio los spoilers hola, corazones espero que el volumen de la televisión no dé fastidio no dé fastidio a mi voz oh, estoy en depresión ¿por qué cuando finirá? pues con la barriera rota la hacen ver siempre y no hay nunca la barriera o son idea mía estoy en depresión ya casi casi termina Trono de Spade ¿puedo? ¿qué será de la mi vida? no, no desiste preparando el tratamiento ¿ Cathy de Bergui? ¿qué es? ¿cuántos son los espinos? ¿cuántos son los niños? ¿cuántos son los niños? simplemente me lo refiero ah, ¿cuántos son tus padres ¿cuántos son las? ¿cuántos son? ¿cuántos son los propios? ¿cuántos son los derechos? ¿Qué? ¿Está pensando a Sans? ¿Quién se ha hablado? ¿Dónde está 10 segundos? ¿No? ¡Vai, John, tú, se es el licitimo re! ¡Ah, pobre John enamorado! ¡Pobre John enamorado! ¡Pobre John enamorado de que él se está diventando un poco loca! ¡Soluciónalo tú, dirío! ¡Oh, brucia vivo! ¡Que me todo! ¡Esto es lo spoiler! ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡No lo juro! ¡No lo juro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pienso que yo la... 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 ¡Lo paso! ¡Tu también lo sabes! ¡No lo juro! 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 ¡Ah! ¡Pero por eso dice que la... fue John a tradirlo! ¡No lo juro! La amazza a todos, amazza a todos. Era mi persona favorita de Calesi, lo han distrutto. Se estaba volviendo muy loca Calesi, era mi persona favorita. Se estaba volviendo loca con el papá. Me ha uscido una paris. ¿Como le había promesado? ¿Como le había promesado? Que lo mataba, que lo uccideva. Lo va a matar, lo va a matar a Varys. Él lo sabe que lo va a matar. No, 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 no. No. Lo mata. Está todo el... Atrás. Lo trajudo. Le... Le dano. No. Joey. Algo. No, 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 no. 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 quema todo el drago ¿no? no, Várys, no puede andar pecho sofrte poco, por supuesto morir quemado es una de las peores muertes al mundo ¿sabes que hay una teoría de que él era un Targaryen? no era un Targaryen, porque si se que fue, no era un Targaryen porque yo no con la teoría, ¿te lo recuerdo? no, lo tenía que hacer el problema es que ella no es la reina legítima, lo sabe pero como soberana, como reina, lo tenía que matar, es una traición oh no, Várys iniziamo ya bene si continuo a bruciar a tutti si continuas a quemar a todos menos te van a amar y la tortilla no, no pienso que lo mate que mate también a yo pero la ha traicionado se convertirá en una loca histérica ¿entonces? ¿entonces? no 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 se parará cuando tocará la campana verás que no se parará no se parará cuando se toccan las campanitas verás que continuará perciò diventerá ancora più odiata al menos al menos creo no 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 vabbé no 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 Aprenderás tú del secreto que había descubierto la prima esta temporada. No, pero Aria también mató a Aria, que resuelve todos los problemas del mundo Aria. Oh, sí. Porque lo ha preso de... pero te lo he dicho antes. No. En la final, lo ha preso de prisionero a Jamie. Mamma mia. Oh, mira. Devolverle el favor. Lo he amado. ¿Se considera técnicamente? Sí, 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 sí. Es verdad. Pero no, nunca lo tiene, es una familia. No, 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 no. Ah, ese era el plan de la campaña. No, no, no. Bianco, comunque l'evoluzione di queste due personaglie è la che mai mi ha gustato. I due personagli, l'evoluzione di questi due, anche Nanna ha evoluzionato tantissimo. Sono stato uguale, ma... Meh, non lo so, prima era più... anche se l'hanno fatto un po' scemo in queste ultime... un buen diálogo palestra que cazada este palestrón es una estupidez más grande de la serie no, en teoría los loros son los piratis pero me... te cuento no, no sé, no tiene estos escorpios no tienen ningún sentido se podrían inventar algo un poquito más no, no hice la web tal vez, vaya aria lo sé que hacer que aria amate a hacerse es como que ah, resuelve todo ella pero es la opción más lógica que ella la amate, vaya a meter el rostro de otra persona dal punto de vista de la historia es un poco la palla este gemi no la comiscerá mai no, no la comiscerá, no la voler figurate si fa una mincina no sé, que la comiscerá niente no, esto está uscindo a nulla esta como está a campana, seguro es que la maldita, la maldita casi tipo proprio per Cersei, pas a Cersei Murusha Tuttle, de nuevo, pas a esterico Cersei es un personaje increíble comunque Siempre la montaña, miro la espalda, miro un corno Dejaron a gente afuera para aposta, adrede Ah, Jamie ha rimasto fuori Entra con él Sí, pero te recuerdo que tú eres un traitor Realmente estas cosas no tienen sentido De que él todavía tenga la ilusión de que ser Si puede recapacitar, o sea, no tiene Ningún sentido común Y moriré malo Molto malo Secondo me, le haces una emboscada ¡Escola! ¡Alelu, mole! ¡Vincha! ¿Qué? ¡Vincha! ¿Qué? No está seguro de no prender las cosas Tras demasiadas barcas Demasiadas barcas Entonces en la primera, con dos tragos se le murió el primero Bueno, digamos que esta vez se están escondiendo las nubes y las cosas y todo. Y cominciamos. Esplose. ¡Va, va, va, va! No tiene sentido que... No, no, es muy cómodo en el final. Infatti, debería ser escomodísimo. Ma, scusame, en los artes no hay algo en la balestra. Solo él. No hay ningún sentido para estas cosas. Que, en teoría, era solo una. Él era el que tenía como tres mil en el primer barco. Si, si. Ya se esplosa. Ha distrutto ya toda la flota. Es un poco meccanica, esta. Es que, de hecho, le habíamos dicho que era muy meccanico como para acá en la otra puntada. En otro episodio. La logica es. Se te prende la sprovvista, se no te vede... Si, esatto. Es que es la logica. ¿Y si está? No sé si. Dicemos. ¿Quién está llegando? El drago. El drago. ¡Dai! ¡Quema a todos! ¡Noooo! De atrás. ¡Por la espalda! ¡Ah! Era... ¡Bello! ¡Bello! ¡Infatti! No tenía sentido que cuesta con un drago, cuando destruía todo. No me parece que haya grandes dificultades. O sea, prácticamente la destruyó todo el ejército. Cioè, prácticamente la destruye todo el ejército. Si, todo el ejército. Pero si los tocó desde atrás quiere decir que la incendió toda la ciudad, o qué? Pues, diría que estos han dado dos montajos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, corre, 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 forest. La testa me sabe que es un poco de rima, pero... ¿Dónde está? Ah, claro que está. Ah, sí, lo increíble es que no haya sucedido antes. No le interesa nada. La curiosidad es que va a ser cuando lleguen donde está la gente, ¿no? Los inocentes, los niños. ¿Había esa semana pasada ya? Sí, hasta ahora. Es que, en teoría, desde un principio debió ser así. Se van. Yo creo que corren. No, 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 no. Se gana el odio de todo. No, 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 no lo hagas. Tienes miedo yo porque... Tienes miedo que lo haga. Ah, está corralándolos, ¿no? Se rinden, se rinden. Si suena inteligente se rinde No, por favor, que bruciase a todo y a todos Anche yo respiro Adesso se li brucia adesso Que si son arresi Suena telecampana La gente porque se ha arreso Evidentemente con le campane se dice si ama arresi Se nessuno le suona, se Sersi no le suonerà Si son bruciando Ma che amare a todos No, calesino, ti prego, non bruciare adesso Già si son arresi Jamie è arrivato Ho capito ma le hanno suonate spontaneamente senza chiedere Eh beh l'esercito si arresa e l'esercito deve suonare Anche lei voleva sentirle evidentemente È un personaggio così bello Sersi che ti fa Venire mieto Mi piace Istante la follia Sta calma State calma Che sta facendo? Va per Sersi Nooo Va bene che se va per Sersi soltanto va bene Ma è una pausa Spero si chiama tutto con la gente Fuori della cavezza Ma no Nooo ma si mette a rischio Si mette a rischio Si mette a rischio come un bruciabone Non trovo oggi Ti immagina che la uscite questo, come si chiama? Aero Eh no, aero no La montagna Hai capito dove scendere dal drago? Nooo no Dai 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 Nooo no Ma non ha se Oh Sta bruciando tutto No ma non ha nessun senso questa cosa Si avevano rendito Ma non ha nessun senso questa cosa Nooo no No Ma non ha senso Ma non ha senso questa cosa No tiene sentido che se rindieron e sta quemando tutto Ma non ha nessun senso No Ma questi uscirono da questi che si sono arresti Nooo Ma che cazzo stanno facendo Si erano arresti Si avevano rendito Dai John finalmente ti sei reso conto che L'hanno fatta diventare un tirano Lei si era un, lei si era un convertirsi in un tirano Ma come devi far capire? Quelli ha passato dalla testa a quella lì Sta loca L'hanno diventa L'hanno fatto proprio diventare pazza pazza Però sei anche un pazzo se tu vince hai vinto Hai vinto Cioè che senso ha? Perché tenia che che mara la gente? Nooo Tampoco a mi me gusto Cioè fammi capire la logica Che vai a fare la regina del nulla? La regina del nulla? La regina del nulla? E di nulla? Perché sta matando a tutti E' uguale a lei? Si è convirti uguale a sessi Uguale Nooo Nooo Te la stanno facendo odiare adesso Per l'ultimo punto Ahora si la odias ya Si 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 todavía all'inizio tenias un Tu decías Bueno si Adesso Te l'hanno fatto proprio odiare Ma non c'ha senso John la uscirà Si ha reso conto che Si ha reso conto che Si ha reso conto che Nooo Non mi è piaciuto Almeno questo è coerente Sempre sarà Almeno Sersi sempre è stato locca E locca Ah Eccolo qua Eccolo qua Salvatore Questo è pazzo No Veramente una cosa senza senso Non riesco a che Cioè Cioè potevo capire solo se andava dietro Sersi magari Ma che brucia la città Ma Sersi Ma è come il papà Si è pusso locca Stavo chiamando tutto come il papà Come il papà che ria chiamar tutto Nooo Non mi hanno dato manco la soddisfazione di ammazzare Sersi Si sicuro E' troppo brava Triccia lei Troppo brava Ha distrutto tutto Quella roba la che è E' il fuoco valire l'ha fatto scoppiare No Ma Diego non lo può uccidere questo coglione Ma veramente Nooo No vabbè Cioè fa Vabbè sono contenta anche se è un po' una cazzata Si vabbè però anche sto scemo boh E quindi? Sì No vabbè morire da lei Forse Mh Morire da con Morire da con Morire da con Lo avrà su Sersi Che pazzo Che pazzo Che hai fatto Bravo Sì bravissimo Sì bravissimo Sì ma che è? Sì ma che è? Sì ma che è? Sì ma è stato forte Ma Comunque Ma lo uccidi Oddio Vabbè anche questa cosa Lui è un non morto no? Ehm Come fa ad avere Ma un po' ci sta però E' una bestia Ha capito? Ha detto io mi ne vado da sola Non credo lo può matare solo Oddio che schifo Io ho detto che questa moriva insieme a Jamie Ma non muoiono insieme E' la Dio Cioè ti fa Ti fa comuovere Ti fa una piccaderezza loro Che quell'altra puttana Oh Oh Ma sei già morto Mi fa un cazzo Non è suonata Secondo me lo tiene che mattare Aria Se non lo aiuta Aria Però io non l'ho pensato Però Aria Tu dici Si Potremmo essere morto E' stato come superhéroe Capitan Martin E' la cosa che sta solo Secondo me l'ho detto E' la fa E' la cosa E' la cosa che sta muerto en toda su entera las escenas son bellísimas ahí te da el disparezo de verdad te hicieron odiar a Calés que desastre guardaco todos quemados esta todavía está quemando todo maldita diventata peggio de Cersei y así muere a restar no no dai no spero di no no vabbè e che le fa es tú alas ok como no distruto hola testa Finalmente ¿Ahora vede? No, vabé Deve proprio tagliar con la testa del cuerpo Andai, tagliar con la testa del cuerpo E così muoiono tutte e due, immaginavo Bello Immaginavo che muoiono tutte e due Non credo nada Si, si, non si riempieva niente Cioè, rischi di ammazzare anche lui Non gli ha fatto più di nulla Cioè, distrutto tutto Ucciso tutti No, le resenna sono spettacolari No Dai aria, dai Mi uscita anche aria adesso Oh, ma veramente No 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 Dime che sta vivo Mi sembra che sia morto No No Oh, oh Ah Era di Imaginarse che non può No pate molto No pate ayer siempre ha estado una de mis personas favoritas se veía que iba a hacer grandes cosas así de la nada la cena bellísima bellísima todo tiene todo bellísima 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 mucho sobre todo desde el punto de vista técnico ahora desde el punto de vista de la historia bastante menos sobre todo el hecho de cómo fue a terminar el personaje de Khaleesi de Daenerys en la serie lo sé que en esta última temporada han tratado de hacernos odiar a este personaje o ya nos venían avisando que se estaba enloqueciendo que estaba bueno que no estaba muy bien de su cabeza pero me parece un poco exagerado o sea pienso que tal vez han debido no sé desarrollarlo mejor o podrían haber desarrollado mejor toda la historia entiendo que en el momento en que mataron al Night King tenían que hacer un golpe de escena genial y que mejor que hacer que Khaleesi una de los personajes más amados durante la serie por su pasión por sus ideales de libertad etcétera pues hacerla convertir en la antagonista de la serie en la mala en la malvada pero me ha parecido un poco forzado este final así que sumando todo me ha gustado mucho el episodio siempre me ha llenado de mucha emoción desde el punto de vista de la rejilla de la dirección de la fotografía ha sido bellísimo muchas escenas bellísimas pero la historia ha sido forzada y hasta cierto punto me hace me lo hace no sé cómo decirlo en español prevedo lo que puede suceder porque obviamente la final será que matara a Daenerys porque es un desastre y bueno en fin nada más o menos esto quería comentarles espero que les haya gustado te envío un beso grande y obviamente hazme saber acá abajo qué piensas tú de esta de este episodio chao 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 chao